Música Bueno, acabamos de llegar al parejo de las cuevas Estamos a 3200 metros de altura sobre el nivel del mar Música La pasión en esto fue un papel fundamental Esto hace algunos años atrás Por ahí un poco movilizados por el sufrimiento infantil Con mi señora Empezamos a movernos un poco en el ámbito de la solidaridad Lo que tiene que ver con los niños Y bueno, en este camino Llegamos hasta este lugar Un poco así, medio naturalmente Acá al paraje de las cuevas Provincia de Salta Que es una zona de empuna Y a partir de eso empezamos a adentrarnos de poco Que es la realidad de los pueblos originarios Música 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 Salta Fuerte muchachos Música Música Música